Bueno, aquí ya estamos listos aquí en nuestro stand de nuestra gastronomía colombiana. Acá ricas arepas, aquí las delicias del poli. Aquí nuestra embajada de Colombia y el consulado presente con lo mejor de la gastronomía colombiana. Aquí raspado. Bueno, acá están haciendo competencia en bicicleta. Acá en el cabildo ya se preparan para el baile. Y ya enseguida también la gastronomía. Ya vienen las bailarinas acá. Ya se preparan, ya tenemos allí nuestro stand. Miren, vamos a disfrutar de la rica arepa. Y vamos a disfrutar de las delicias del poli. Bueno, comenzamos acá con la rica arepa. Miren, qué delicia. Ahora, la arepa con chorizo. Con chicharrón. Arepita. Bueno, aquí ya estamos listos aquí en nuestro stand de nuestra gastronomía colombiana. Acá ricas arepas, aquí las delicias del poli. Aquí nuestra embajada de Colombia y el consulado presente con lo mejor de la gastronomía colombiana. Aquí raspado. Bueno, acá están haciendo competencia en bicicleta. Acá en el cabildo ya se preparan para el baile. Y ya enseguida también la gastronomía. Ya vienen las bailarinas acá. Ya se preparan. Ya tenemos allí nuestro stand. Para aquí. Miren, vamos a disfrutar de la rica arepa. Y vamos a disfrutar de las delicias del poli. Bueno, comenzamos acá con la rica arepa. Miren, qué delicia. Miren, qué delicia. Es la rica. Ahora, la arepa con chorizo. Con chicharrón. Arepita. Miren, el colágeno, lo mejor, la arepa con chicharrón, arepa, empanada, papa rellena, arepa, y acá tenemos el raspado, ¿a cuánto? Tenemos barato, 10 mil, un vaso más grande, excelente, ¿y qué tenemos ahí? La crispeta, sabores. En vivo, en vivo, en directo hasta Colombia. Se van a Colombia, directo. Vamos, vamos, hasta Colombia. Eso, vamos, vamos. No, no, no. Vamos, vamos, eso, eso. Llego a Colombia. Buena, buena, buena. Que se ganó. Se cayó, es un accidente 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 Se cayó, es un accidente